que es el budismo introducción quien fue Buda TXT, que es el budismo, por Acha Anchanda Koviku, introducción, desde hace más de 2.500 años, el camino espiritual que hoy conocemos como budismo ha guiado muchas grandes civilizaciones, inspirado logros culturales refinados, y generado una gran cantidad de profundas enseñanzas, algunas de las personas más sabias que jamás han caminado sobre el planeta han sido monjes y monjas budistas. Hoy, un gran número de hombres y mujeres de diversas procedencias de todo el mundo siguen las enseñanzas del Buda, entonces, ¿qué es el budismo? ¿Quién fue el Buda? ¿Y cuáles son sus enseñanzas? El Buda, la persona que se iba a convertir en Buda, nació como Siddhartha Gotama hace unos 2.600 años. Fue príncipe, de un pequeño reino cerca de lo que es ahora la frontera entre India y Nepal, aunque creció inmerso en el gran lujo de su estatus real y destacó en las artes y educación que le preparaban para el liderato. Fuera de los confines del palacio Siddhartha se conmovió profundamente con el sufrimiento unido a la vida humana. Él vio que la vejez, falta de salud o la muerte tocan inevitablemente a cada ser vivo. En una ocasión también vio a un monje viajero, una persona buscando una solución definitiva a los dolores de la vida y esto motivó a Siddhartha a empezar su búsqueda espiritual. A la edad de 29 años dejó atrás el palacio y a su familia y se fue a los bosques y montañas remotas del noreste de la India, viajando como un buscador religioso sin casa ni dinero. Estaba determinado a averiguar si había una manera de experimentar paz y seguridad duradera que estuviera libre de las dificultades propias de la vida, superando el miedo y la dificultad de vivir en el bosque. Adoptó la vida moral y pura de un monje. Entrenó bajo los maestros de meditación y filósofos más sabios de su época, dominando lo que tenían para enseñar, pero aún así, no pudieron proporcionar las respuestas que él estaba buscando. Entonces adoptó el camino del ascetismo extremo, no permitiéndose sentir placer y ayunando hasta el borde de la muerte pero aún así sin resultado. A la edad de 35, Siddhartha se dio cuenta de que ni la indulgencia ni el autotormento le llevarían a la auténtica felicidad. Entonces intentó una táctica diferente. Evitando esos dos extremos, aplicó su mente al desarrollo de la concentración profunda y la libertad a través de la sabiduría, con la claridad y agudeza extraordinariamente penetrante que se genera con la calma interior. Enfocó su atención a investigar la naturaleza de la existencia, su causa y su final.